Para funcionar queridos amigos No quiero ponernos nerviosos Pero ustedes serian la segunda super pareja Que logra la hazaña Deseamos de verdad que tengan muchisima suerte Y el tiempo es oro Tienen 1 minuto 50 segundos para este juego Desde ahora, ya Eh, un humorista Que trabaja en Half-Life con Half Que trabaja actualmente en un programa Raúl Matas Aquí, ¿Albro Sala? No, no, no Fernando Larcón Perfecto, si señor Eh Lo contrario de la tragedia, la Comedio Bien El médico subaficano responsable Bernal Bien señor Eh, cuando uno logra algo increíble Quiere decir que uno hace una Hazaña Bien señor Animadora del canal 13 Actriz de teleseries que viene del canal 11 Tiene su apellido Perfecto Si señor Eh, cuando una persona se ríe mucho Se dice que es muy Alegre No Eh Cuando uno En la noche tiene Eh Cuando se ríe mucho Divide la palabra Yo en la noche yo No tengo pesadillas Pero tengo Sueño Si, entonces ella Sueña Ella es Que se ríe mucho es Eh, risueña Si señor Vamos, vamos, vamos Que redoblen los tambores Un personaje del canal 13 Que usa una peluca naranja Programa de niños Rosario Rosa Si señor Eh, cuando uno está en un panorama Se dice que está en una Eh Eh Voy a decir la palabra Cuando algo está Eh Acá y allá Y hay algo entremedio Entretenido Entretenido Entretención Si señor Pero que bien Actriz Inglesa que se ha casado Seis o siete veces Ya perdí la cuenta Eh Que un poco muy bonito John Collins No, no, no Inglesa Y actúa de chica también Eh Exacto Si señor Si señor Si señor Que tiene muy buena Cuerco Figura Si señor Se lo ganaron Ocho millones de pesos Iguales automóviles Estamos felices Que venga la familia Que venga todo el mundo Porque tiene tiempo Que no se puede La intercambulada Felicitaciones con Jorge Felicitaciones con Héctor Viene la señora Con cuidado Porque está en punto De tener la guapa Toda la familia Está con suerte Que venga el cuñado Que venga la suegra Que venga el primo Que venga todo el mundo Susana ¿Qué le parece? Roberto Creo que esto ha sido Un premio muy merecido Porque ellos Lucharon mucho Para llegar a la final Y lo hicieron espectacular Tan tan contentos Que ya se le cae el micrófono Se lo puede sacar ya ¿Cómo está? ¿Qué significa volver a ganar? Muy contentos Ya fue mucho No sufrido Pero Pero muy Partieron de perdedores Y llegaron de Sumamente triunfadores Queridos amigos Yo creo que esta guagua Viene con la marraqueta Y una marraquetada Reiteramos un aplauso Para nuestros ganadores Y nosotros Con Susana Roca Traglete Y este maravilloso equipo Vamos a volvernos a encontrar Si Dios quiere El próximo sábado Cuando juntos Juntos Nos reunamos con su familia Para decirles El tiempo es oro Gracias amigos Por su compañera Y hoy nos vemos El próximo sábado Si Dios quiere Hasta siempre El tiempo es oro El tiempo es oro El próximo sábado El próximo sábado